Hace mucho tiempo que los humanos están tratando de develar el secreto para ralentizar los efectos del tiempo. La historia del antienvejecimiento está llena de charlatanería y aceite de serpiente. Pero hace poco tiempo, comenzó una revolución científica a raíz del descubrimiento de que una de las claves del envejecimiento se esconde en nuestro ADN. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el ADN se mantenía inmutable durante toda nuestra vida. Pero ahora descubrieron que en realidad, el ADN puede cambiar. Estos cambios pueden ocurrir si, por ejemplo, comes un sándwich o pasas un rato con tus amigos. Pero también si tienes malos hábitos como fumar o beber alcohol. Esto se conoce como epigenética. La explicación de todo esto es que el ADN es una cadena muy larga. Entonces, para caber dentro de las células, tiene que estar enrollada de manera muy apretada. Y con el tiempo, la forma en la que está enrollada puede variar. Puede desenredarse y torcerse en diferentes formas, exponiendo diferentes partes del ADN y cambiando la forma en que funciona el cuerpo. Eso significa que hay personas que pueden pasar de tener una cabellera completa a sufrir pérdida de cabello. Significa que su piel puede debilitarse, que sus órdenos dejen de funcionar tan bien como antes. Y también puede conducir a todo tipo de disfunciones, como el cáncer. Así que ahora, los científicos llegaron a la conclusión de que a lo largo de la cadena de ADN, se pueden encontrar estos marcadores muy particulares que les pueden dar una idea de cuántos cambios epigenéticos experimentó una persona. Lo que, en esencia, brinda una especie de reloj epigenético de cada cuerpo. Y gracias a eso, se puede saber no solo la edad de una persona, sino también cuánto tiempo es probable que viva. El proceso de la metilación se refiere a las modificaciones químicas que ocurren en la molécula de ADN. Entonces, lo que sucede con el envejecimiento es que algunas partes del ADN ganan metilación cuando no deberían ganarla, y otras partes del ADN pierden metilación cuando en realidad no deberían perderla. Entonces, al observar qué partes del ADN ganaron metilación y qué partes perdieron metilación, se llega a una fórmula matemática. Y esa fórmula permite medir la edad, y esto es a lo que nos referimos como un reloj epigenético. Tenemos un predictor, que lleva el nombre de la parca, en inglés, al que llamamos el reloj Wimage. El reloj Wimage está especialmente diseñado para predecir cuánto tiempo probablemente vivirá una persona. El principal beneficio de conocer la edad final de alguien, es que le permite a Steve descubrir cuáles serían las intervenciones que realmente funcionarían para prolongar la vida de una persona, sin tener que esperar a que esa persona fallezca.